Hoy que no estás aquí, que difícil es Sin ti tengo miedo, eres tú mi lucero, mi gran ilusión Eres tú, la mujer que quiero Sabes bien que yo, tengo enamorado de ti Y tú, tú eres la culpable que mi corazón esté sufriendo así Le pido a Dios que nunca borre de tu memoria Mi amor, porque con mi cuerdas Ay, cuánto te amo Hoy que no estás, todo parece tan diferente Sin ti no, no encuentro nada Nada, nada Que dé consuelo a este pobre corazón He sufrido tu ausencia Y te he extrañado mil noches Le pido a Dios que nunca borre de tu memoria Mi amor, que comprendas Ay, cuánto te amo Hoy que no estás Todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada Nada, nada Que dé consuelo a este pobre corazón Sabes bien que yo Vivo enamorado de ti A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho Siquiera de hablar A todos los que quieran Saber mi tragedia La voy a contar Yo siempre sostuve Que no hay en el mundo Ningún otro ser Que tenga la belleza De pieza a cabeza Como la mujer Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser Que de raro tiene Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer No le sabía de mi dolor profundo Yo solo fui el culpable Yo solo fui el culpable en mi fracaso Porque pude haber sido el rey del mundo Pero encontré mujeres a mi paso ¿A poco no, Martincito? A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella Dejo de brillar Dejo de brillar A todos los que quieran Saber mi tragedia Se las voy a contar Todas las mujeres Ejercen en mi alma Un raro poder Aquellos que tengan El mismo problema Me van a entender Una cara hermosa Y un cuerpo de diosa Me hicieron caer Que de raro tiene Que me ha perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer En la mujer En la mujer Y un cuerpo de de wastewater Y volver a contar Entonces es que quiero Que me hicieras Que me aseguraba Para que me hiciera Que me hiciera Que me hiciera Quise olvidarme de ti Y es que cuando más te amaba Me dijiste adiós Creí que lo mejor Para mi corazón Para olvidarte Que equivocado estoy Cada día que pasa No lo soporto más No estoy muriendo De tristeza De soledad Necesito tu amor Me hace falta el calor Como te extraño Quiero tener tu cuerpo Besar tus labios Quiero oír tu voz Decirte que te amo Que me estoy muriendo Porque vuelvas conmigo He comprendido Que sin ti Tan solo soy Un pobre mentir Conmigo Aquí no creo estoy Cada día que pasa Cada día que pasa No lo soporto más No lo soporto más No lo soporto más No lo soporto más Muriendo, porque vuelvas conmigo, he comprendido, que sin ti tan solo soy, un pobre mentido, he comprendido, que sin ti tan solo soy, un pobre mentido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tú no me quisiste más, sabiendo que sin ti no sé vivir. Tú no me quisiste más. Solo dijiste adiós y te marchaste. ¿Cómo te recuerdo amor? Si tú supieras cuánto te extraño. Te quiero solo a ti, mi amor. Te necesito tanto que ya no puedo más. Te quiero solo a ti, mi amor. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Ya nada es igual. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Soño Me pregunto si estarás sufriendo como yo Me pregunto qué pasó con nuestro gran amor Yo no sé si ella tal vez me nombrará o quién la cuidará Me pregunto dónde está Yo no sé qué voy a hacer, mi amor, solo en fin Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto, mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Yo no sé qué voy a hacer, mi amor, sin ti Ya no puedo soportar Yo no sé qué voy a hacer, mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto, mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Te extraño tanto, mi amor Que mis brazos se vayan contigo Que los tuyos se vengan conmigo Para vernos los dos cara a cara Y juntar nuestros labios heridos Y decirte mil cosas secretas Que no escuchen tus propios oídos Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios heridos Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios Que se junten por Dios nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Yo y tú siempre tendremos razón Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Yo y tú siempre tendremos razón Y queahrá en mi corazón Y que la emoción No Un Oh, ya no puedo seguir así Te necesito amor para poder vivir Te quiero mi amor, te necesito Es necesario, te pido Que perdones ya el pasado Cuando yo te hice mal Te hice mal Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría Tus lágrimas por mí Te quiero mi amor Te necesito, es necesario Te pido que perdones ya el pasado Cuando yo Te hice mal Te hice mal Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Yo te engañaba Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque en mi vida Porque en mi vida Porque en mi vida Solamente me dabas Solamente me dabas amor Solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Yo te engañaba Porque en mi vida Porque en mi vida Te engañaba Te engañaba Tu engañaba Te engañaba Te engañaba Te engañaba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te robaste mi alma, tú te llevaste todo. Ahora tienes a mí, pero sin nada. Te lo pido, por favor, no me mires con amor. Si acabaste conmigo ya, ¿qué más quieres de mí? Si ya todo, todo te lo di. Ten compasión ya no me busques, tú no me amas. Y yo, cuando te miro, de todo me olvido. Y quiero abrazarte, quisiera abrazarte. Y quedarme para siempre, juntito a ti. ¡Gracias! Te lo pido, por favor. No me mires con amor. Si acabaste conmigo ya. ¿Qué más quieres de mí? Si ya todo, todo, todo te lo di. Ten compasión ya no me busques, no me amas. Y yo, cuando te miro, cuando te miro, de todo me olvido. Y quiero abrazarte, quisiera abrazarte. Y quedarme para siempre, juntito a ti. Ten compasión ya no me busques. ¡Gracias! Ahora vienes, vienes a decirme que ya no me amas. ¿Qué pretendes con hablarme así? No me lastimes. Si tú te vas, todos mis sueños también se irán. Si tú te vas, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le haré para vivir sin ti? Si tú te vas, todos mis sueños también se irán. Si tú te vas, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le haré para respirar sin ti? ¿Qué pretendes con ЧтоITY? ¿Qué pretendes con los contras de las pequeñas pas oheartelas? ¿Qué pretendes con el contras de las pequeñas pas? ¿Qué pretendes que tienes existencia? ¿Qué pretendes tener todo el tiempo? ¿Qué pretendes con la compañía del anciano? Si tú te vas, todos mis sueños también serán Si tú te vas, te voy a hacer ¿Cómo hallaré para vivir si tú te vas? Yo me voy para siempre Para nunca volver El amor que yo quise No me quiso querer Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Voy a vagar Por ahí trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor Porque el amor de mi alma Solito me dejó Voy a vagar Por ahí trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor Porque mi alma Solito me dejó Por ahí trataré de pasar Por ahí trataré de pasar Por ahí trataré de pasar Cuántas veces te pedí Por favor Que te quedarás Cuántas noches de pensar en ti Ya no lo sé Cuántos sueños que ya no pudieron ser Y ahora yo no sé Y ahora yo no sé No sé qué voy a hacer Para olvidarte Tu amor es una dada Clavada en mi corazón Y si cierro los ojos Aún así Te vero Te extraño Como anhelo abrazarte Y fundirme en ti Y encontrar la libertad Y por fin aceptar Que mi vida sin ti No quiero estar Yo que había prometido No llorar jamás por nada Y ahora mírame aquí Estoy sufriendo Estoy sufriendo por ti Y yo No sé qué voy a hacer Para olvidarte Tu amor es una dada Clavada en mi corazón Y si cierro los ojos Aún así Te veo Y te extraño Como anhelo abrazarte Y fundirme en ti Y encontrar la libertad Y por fin aceptar Que mi vida sin ti No quiero estar No quiero estar Y es que mi vida sin ti No, no No es igual Y no No quiero estar y no No lo estoy Absolutely Arte Me partiste el corazón en mil pedazos Te olvidaste del amor que yo te di No te importo y yo queriéndote tanto Solo Dios sabe lo que sufre el corazón Pero si yo ya sabía que tú eras así ¿Para qué te quería? Me engañaste y te burlaste de mi amor Y no te importo lo que yo sufriera Cántale como sabe saborcito Me partiste el corazón en mil pedazos Te olvidaste del amor que yo te di Y hasta creí regresarías arrepentida Me equivoqué No te importó nada mi vida Pero si yo ya sabía que tú eras así Lo que te quería Me engañaste y te burlaste de mi amor Y no te importó lo que yo sufriera Me ofreciste el corazón Y te creí Música Aunque a veces discutimos por simples tonterías Y admito que hay momentos en que odio tus manías Yo sigo loco por ti Muchas veces tu carácter también me desespera Me enoja así de nuevo lo que la niña quiera Y yo sigo loco por ti Sigo loco, 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 loco Loco, 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 loco Loco por tu amor Loco por tu boca, tu pelo, tus ojos de cielo Tu risa, tu encanto, por qué te amo tanto Loco por qué nadie más me interesa Me vuelves loco de pies a cabeza Sigo loco por ti Sigo loco por ti Loco por ti Loco por ti Sigo loco, 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 loco Loco por tu amor Loco por tu boca, tu pelo, tus ojos de cielo Tu risa, tu encanto, por qué te amo tanto Loco por qué nadie más me interesa Me vuelves loco de pies a cabeza Sí Loco por ti Sigo loco, 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 loco Loco por tu amor Loco por tu boca, tu pelo, tus ojos en cielo Tu risa, tu encanto, ¿por qué te amo tanto? Loco porque nadie más me interesa Me vuelves loco de pieza a cabeza, sí Loco por ti Loco por tu boca, tu pelo, tus ojos en cielo Tu risa, tu encanto, ¿por qué te amo tanto? Loco porque nadie más me interesa Me vuelves loco de pieza a cabeza, sí Sigo loco por ti Loco por ti Loco, 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 loco 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 por ti Te quería, me negaste tu amor Porque tanto soñaba Ser felices los dos Mira mi corazón, mira mi corazón Sufre, sufre Si no me querías, si me ibas a cambiar ¿Por qué me dejaste que te amara yo más? Mira mi corazón, mira mi corazón Sufre, 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 sufre Pero vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras a llorar, cuando quieras a otro Y ese te pague mal Pero vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras a llorar, cuando quieras que vuelvas Y tú sepas que otra, poco, poco lugar Si no me querías, si me ibas a cambiar ¿Por qué me dejaste que te amara yo más? Mira mi corazón, mira mi corazón Sufre, sufre, sufre Pero vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras a otro, cuando quieras a otro Y ese te pague mal Pero vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras a llorar, tú me vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras a llorar, tú me vas a llorar, tú me vas a llorar Así como hiciste tú Solo quiero arrancar Solo quiero arrancar Mi gran amor por ti Como tú me vas a llorar, tú me vas a llorar, tú me vas a llorar Como tú me diste amor Y después triste adiós Quiero olvidar tu risa, tu voz Quiero apagar mi llanta por ti Quiero olvidar que te conocí Así, así, así ¿Cómo hiciste tú? Amor, donde quiera que tú estés, yo te deseo lo mejor Amor, donde quiera que tú estés, yo te deseo lo mejor Quiero olvidar que te conocí, así, 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 así como hiciste tú Así, así, así como hiciste tú Amor 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 Ella es mi sueño, yo la esperaba, no hay palabras, solo miradas, solo me basta su compañía, yo puedo amarla de noche a día. Ella es el ángel que me ha llegado, ella me tiene enamorado, nada me falta cuando a mi lado está, y mi camino fue iluminado. Si estoy por ella, no pido más, ya no estoy solo, con su amor mi vida ha cambiado, ella es mi luz. Ella es el ángel que me ha llegado, ella me tiene enamorado. Nada me falta cuando a mi lado está, y mi camino fue iluminado. Si estoy con ella, no pido más. Que sorpresa, que sorpresa verte. Decirte, hoy que quiero platicar contigo, y decirte, decirte lo que no he podido. Que te extraño cada día más, no dejo de pensar en ti mi amor. Que te extraño cada día más, y hoy quiero decir la verdad. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más. Quiero que seas para siempre mi felicidad. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más. Quiero que seas para siempre mi felicidad. 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 Ya no quiero ser de aquí, solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Me he rotado y sin cariño me has dejado Cuando todo el corazón yo te lo he dado Siento como muere toda mi ilusión Que difícil va a ser para mí Poder borrar tus besos, tu recuerdo, nuestro amor Destrozaste un corazón y como duele Cuando lo que más tú amas te hace daño Sin saber ni imaginar lo que estoy sintiendo Nudo en mi garganta Me impide reclamar lo que creía mío Adiós, te vas, no sé qué hacer Dios dame fuerza para mi tristeza No sentir No sentir Mi razón Por la verdad Me ha abandonado Y es muy triste Vivir Vivir Sin su amor Ojalá lo que me has hecho No sé No sé Tal vez fui yo Que no supe retenerte A mi lado Vida 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 mía Adiós, te vas, no sé qué hacer Dios dame fuerza Dios dame fuerza Para mi tristeza Para mi tristeza Vivir Lwin Y es tu amor Y es tu amor работать Y es tu amor ты Tres Escribir Muchas No Y Escribete 가 ¿Por qué te conocí si tú eras de otro? Ay, solo para sufrir, tus ojos los llevo en el alma, tu risa no puedo borrar. Y mi piel se estremece cuando te recuerdo, porque te conocí. Ay, solo para sufrir. Y solo en mi cama, en la madrugada, yo me siento triste y lloro por ti. Y pienso que él te abraza y que dice te amo y apaga sus ansias, él es muy feliz. Pero tú, tú me amas a mí, y es que tú, si tú eres igual que yo. Y es que tú, tienes miedo a decir que por él mientes nada. Y es que tú, tienes miedo a hablar y decirle que soy yo. ¿Quién te hace soñar? Y solo en mi cama, en la madrugada, yo me siento triste y lloro por ti. Pienso que él te abraza y te dice te amo y apaga sus ansias, él es muy feliz. Pero tú, tú me amas a mí, y es que tú, si tú eres igual que yo. Y es que tú, tienes miedo a decir que por él ya no sientes nada. Y es que tú, tienes miedo a hablar y decirle que soy yo. ¿Quién te hace soñar? ¿Quién te hace soñar? ¿Quién te hace soñar? Solo puedo ser yo. ¿Quién te hace soñar? He pasado mucho tiempo ya sin ti. Perdí, pero más no puedo, mi corazón no entiende que ya te perdí. Olvidarte quiero, pero no puedo, solo pienso en ti, siempre en ti. Es mi soledad amarga, y mi vida triste, y un gran vacío hay en mi alma, porque tú no estás. Y solo tú fuiste capaz que mi corazón, cansado de buscar amor, amará. Y solo tú fuiste capaz de olvidarme. Cuando siempre ayer te olvidaba, a mí me daban todo por nada. Hoy sin ti mi vida se acaba, porque mi vida eres tú. Es mi soledad amarga. Y mi vida triste cada vez más, y un gran vacío hay en mi alma, porque tú no estás. Y solo tú fuiste capaz que mi corazón, cansado de buscar amor, amará. Y solo tú fuiste capaz de olvidarme. Cuando siempre era yo, cuando siempre era yo el que olvidaba, a mí me daban todo por nada. Hoy sin ti mi vida se acaba, porque mi vida eres tú. Mi vida eres tú. Y nosotros fuiste capaz de olvidarme. Ya no quiero que nadie me pregunte por ella, yo quiero olvidarla, por favor, comprenda. Ha dejado recuerdos que me hacen daño, ha dejado en mi vida una honda pena. Mejor cantinero, sirve más tequila, lléname esas copas que quiero tomar. Brindemos amigos para que a mi reina no pueda olvidar. Es ella la casa de mi triste vida, dejó que la quisiera y después me dijo adiós. Es ella la causa de mi triste vida, dijo que me amaba. Dijo que me amaba y me abandonó. Mejor cantinero, sirve más tequila, lléname esas copas que quiero tomar. Brindemos amigos para que a mi reina yo pueda olvidar. Es ella la causa de mi triste vida, dejó que la quisiera y después me dijo adiós. Es ella la causa de mi triste vida, dijo que me amaba. Dijo que me amaba, dijo que me amaba y me abandonó. Ya no quiero que nadie me pregunte por ella. Definitivamente ya no estoy enamorado. No sé cuál sea el motivo, algo raro ha pasado. No sé cuál sea el motivo, algo raro ha pasado. Como que ya no se me antoja tu mirada. Y cuando toco tu mirada, ya no siento nada. Definitivamente ya tu amor no me interesa. No sé cuál sea el motivo, solo tengo la certeza. Y es que ya no se me antoja el abrazarte. Y cuando beso tu boca, mi corazón por ti no late. ¿Qué me hiciste para que no te quiera? ¿Qué me hiciste? Creo que te falta valor para poder aceptar. Sé que sientes igual que yo. ¿Pero qué le voy a hacer? Si no tengo tu querer. Ya no muero de pena. Por ti no voy a llorar. ¿Qué más me puede pasar? Si fuiste mi condena. Y aunque no creas, me siento mal, pero ¿qué le hago? Definitivamente ya tu amor no me interesa. No sé cuál sea el motivo, solo tengo la certeza. Y es que ya no se me antoja el abrazarte. Y cuando beso tu boca, mi corazón por ti no late. ¿Qué me hiciste para que no te quiera? ¿Qué me hiciste? Creo que te falta valor para poder aceptar. ¡Pero qué me hiciste para que no te quiera ser! ¡Pero qué le voy a hacer! ¡Si no tengo tu querer! ¡Ya no muero de pena! Por ti no voy a llorar ¿Qué más me puede pasar Si fuiste mi condena Definitivamente ya no estoy enamorado Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo hiere mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? Las son noches imposibles sin tu calor ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? Son las noches imposibles soñándote a ver Ven, 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 mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es ausencia la razón Es porque te necesito, mi amor Cuando te veré otra vez, mi amor Ven, 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 mi amor Ven alegrar mi vida Ven alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Ven, 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 mi amor Son las noches imposibles Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Solo ya no puedo más Solo ya no puedo más Es ausencia la razón Ven, 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 mi amor Ven, ven, mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Ven, ven, mi amor Ven, 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 mi amor Ven, 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 mi amor Cariño mío, esta despedida me está matando. Hoy, con lágrimas en mis ojos, te digo adiós. No quiero irme, mi Dios lo sabe, que me duele tanto. Sí, fuimos muy felices, pero hoy se termina. Nunca hubiera descubierto tu infame engaño. Tú y mi pobre corazón, te están muriendo. Me voy amándote, no puedo odiarte, a pesar de tanto daño. Siempre te di toda mi vida, y me entregué por completo. Tú eras la razón de mi existencia, y hoy apagas mi luz, y me quitan tu amor. Nunca esperé este dolor que hoy le has hecho a mi corazón. Pero porque te quiero, te deseo que seas feliz, y nunca te hieran, como me has hecho a mi. Nunca hubiera descubierto tu infame engaño. Desde la edición. No, nunca hubiera descubrirte, no puedo odiarte, a pesar de tanto daño. Porque siempre te quiero Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video